Hey Junior, piensa rápido. Oh, ¿por qué es esto? Oh, esto es un UAP Flex HD. Vamos a hacer un boxeo. Vamos. Estamos aquí en el laboratorio para mostrarles el contenido de la casa del UAP Flex HD. Vamos a proceder a destapar el equipo. Como pueden ver, aquí tenemos el equipo. Jeremy, ¿para qué sirve eso? Esto es un POG, esto es lo que enciende el equipo. El mismo maneja 48 voltios, es gigabit y también tiene la tecnología AF. Esto es para encender el API. Aquí puedo ver los papeles de instrucción para su montaje. ¿Y qué es? Esa es la base donde se coloca el equipo en la pared. Este equipo se puede colocar tanto en interior como exterior. Y aquí tenemos el manual de instalación del mismo, lo cual podemos escanear este código QR y él nos va a descargar una aplicación para poder configurarlo. Y aquí tenemos el manual de cómo proceder a instalarlo con su respectiva base. Aquí tenemos la próxima base, que es la que completa el equipo, como podemos observar acá. Esta la pegamos en el tubo y aquí anclamos esta base con esta para pegar nuestro equipo de cualquier tubo o donde lo queramos instalar. Y también cabe recalcar que se puede poner en las paredes, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos los tornillos y el tie wrap para sujetar el equipo a la superficie. Ya por último, tenemos el enchufle del equipo a la corriente. Como podemos ver, este equipo es AC, es decir, que maneja la tecnología 2.4 y 5 GHz. Es un AC SPON y el cual podemos colocar en nuestra casa o pequeña oficina. Maneja dos antenas, una de 1.6 dBi y otra de 4 dBi. Podemos ver más explicaciones del equipo en un review que estaremos dando próximamente. Solo en adresión como es.